El aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders cerró en San Diego su campaña en California con mensajes a la comunidad latina. Reiteró su compromiso de que de llegar a la presidencia impulsará una reforma migratoria integral. También prometió detener las deportaciones. Es la tercera vez que Sanders visita San Diego en menos de un mes. En mayo llegó hasta la misma barda fronteriza donde habló con personas deportadas a Tijuana. Las primarias en California se realizarán mañana martes y Hillary Clinton y Bernie Sanders se encuentran empatados en la preferencia electoral de acuerdo con encuestas de esta semana. Con información e imágenes de Manuel Ocaño, corresponsal en California. Notimex.